De bendiga hermanos, soy Lorena de Meléndez de El Salvador y con respecto a la clase número 2, es muy esencial, pues son pasos los cuales debemos de seguir para poder ayudar a las personas. Primeramente, cuando nosotros iniciamos en Cristo Lidera, pues son pasos que tuvimos que ver seguidos, ¿verdad? Para llegar a la seguridad y certeza que somos de Jesucristo y que hemos aceptado nuestro... el único que es Jesucristo y también estar pues conscientes de que necesitamos ayuda. Todos llegamos a Cristo Lidera por un motivo, por una necesidad. El Espíritu Santo nos guía hasta el lugar donde estamos porque el Señor ha sido fiel con nosotros siempre y pues Él nos ha guiado a que hemos sido libres y por ser libres ahora queremos nosotros ayudar a las demás personas. Por lo cual nosotros tenemos que aprender de que para tener que liberar a alguien, ayudarle a la liberación, esa persona nos tiene que pedir ayuda, tiene que confiar en nosotros, saber de que tenemos que tener un... llevar los pasos secuenciales, no solo de decir, mira hermano, yo tengo un problema, ore por mí, yo quiero que se termine esto, se dice. No, sino que la persona que va a ser liberada tiene que elegirse también por unos pasos porque si no nosotros como liberadores tendríamos que tener... vamos a tener opresiones porque nos va a costar más al ver que la persona reconoce a Cristo como su Salvador personal, que sea un cristiano, que sea una persona que se ha arrepentido y que también ha renunciado al pecado, porque si vamos a liberar y esa persona no está consciente que va a dejar de vivir en... por ejemplo, hay muchos cristianos que se dicen cristianos y viven mancomunadamente, o sea, viven en unión libre, cristianos que eso lo ven natural porque ya Cristo pagó todo y no es eso, o sea, no es... que Cristo pagó todo no quiere decir que vamos a pecar y seguir pecando tras el pecado y pecado y pecado, o sea, esa ideología que ha venido a ensuciar mucho el cristianismo y es donde los demonios tienen derecho legal de las personas porque pues le pertenecen, porque el que practica el pecado pues sabe de quién es, ¿verdad? Y también lo muy bonito que es el confesar, ¿verdad? El enseñarle a las personas de que pase lo que pase, nosotros nos levantamos porque nuestro amado Salvador, nosotros demostrarle a esas personas que Dios nos ama, que Jesús nos ama, que no importa lo que hayamos hecho y lo que pues a veces hacemos, ¿verdad? Pero que sí realmente tengamos el arrepentimiento y que no queramos seguir pecando para no dañar. Yo siempre le digo a las personas, si amamos a alguien y si ese alguien nos hace daño haciendo o adulterando o haciéndonos, pues, o sea, es muy doloroso, ¿verdad? Y ya...